Grupo de Oro Presenta Para el periodista José Gil Olmos, la desaparición y desmantelamiento de los grupos de autodefensa o guardias comunitarios es inminente, por el ruido que representa para el gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo. Pero el desmantelamiento deberá ser acompañado de la depuración de los cuerpos policíacos y de los funcionarios dedicados a la Procuración de Justicia y a la Seguridad Pública en la entidad. Mira, yo creo que Silvano Aureoles va a tener el gran reto de hacer una diferencia con los gobiernos no solamente perredistas de Lázaro Cárdenas y de Godoy, sino también con el propio de Fausto Vallejo. Entonces tiene una oportunidad, ojalá y la aproveche y realmente Michoacán salga adelante porque tiene mucha riqueza, tiene mucho camino por andar y lamentablemente no ha tenido los gobernantes que requiere el Estado. Con más de 31 años de experiencia en el ejercicio periodístico, cuyo paso se consolidó en las páginas del Nacional, la jornada y el semanario proceso, Gil Olmos también establece que los grupos de autodefensa fueron infiltrados por el crimen organizado. Gil Olmos acudió al Auditorio César Nava en la Universidad Vasco de Quiroga, donde ofreció la conferencia Periodismo de Investigación, los grupos rurales en Michoacán. Yo creo que ya está muy afectadas las estructuras, no solamente políticas institucionales, sino la propia sociedad. Entonces es un trabajo de muchos años, es un trabajo de generaciones que tendrá que ver con toda una estrategia integral, ¿no? De empleo, obviamente, de educación, ¿no? De, obviamente, policía que hay de justicia. Mientras no haya justicia, mientras siga habiendo unidad, van a seguir existiéndose de grupos, ¿no? Y estos personajes. Entonces, Michoacán todavía va para largo, me parece. Ante los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el reportero alerta que el cártel Jalisco Nueva Generación disputa su ingreso a la entidad, tras la caída del grupo templario, en el que Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral, tuvo que pactar con grupos delincuenciales locales, concretamente los Viagras, los H3 y la creación del G-250, cuyo desacuerdo derivó en la masacre de Apatzingán a principios del año. No, este, Michoacán todavía va para largo, lamentablemente están nuevamente grupos de crimen organizado presentes, el cártel de Jalisco Nueva Generación está disputando, de hecho, creo que está, se está apropiando del territorio, ¿no? No, quizás no veamos la misma violencia que antes, pero sí se nota que hay un fracaso de la estrategia militar y policiaca para combatir a las bandas del crimen aquí en Michoacán. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.